Aún la tarde de este jueves, personal de los bomberos del Distrito Nacional, con el apoyo de camiones cargueros de la Cache, continuaban lanzando chorros de agua para sofocar la mareda y algunas llamas que se mantienen en el local afectado. Según reportaron residentes, el voraz incendio se originó el pasado martes a las 6 de la tarde, a consecuencia de un alto voltaje. Aquí ya se deslumbró el techo. Este siniestro causó daño en las mercancías que se encontraban en el local, así como el derrumbe de su estructura. Los habitantes de Villajuana manifestaron su pesar por el humo que siguen expidiendo los escombros en el lugar. El humo sí, el humo afecta a uno. Yo tuve que salir ayer por la mañana con mi nieta y mi nieto porque me sentía congestionada. Yo tengo niños pequeños y son asmáticos y me lo congestionaron. Tengo una hermana también que le pasó lo mismo. El día del fuego amanecimos afuera, ayer fue que pudimos entrar a casa en la noche, pero con los abanicos y eso para refrescar. Varios habitantes del sector también expresaron su temor por el peligro que representa la infraestructura dañada. Nosotros vivimos al lado del fuego. Ahora estamos en la calle porque las paredes no pueden caer encima. Entonces los mismos bomberos nos dijeron que no podemos quedarnos en la casa. Todos los condominios de este lado y las casas que viven alrededor y más los que viven al frente, toditos tuvimos que ser evacuados. Fue un fuego completamente fatal. No había visto en mi vida un fuego tan fuerte. Tuvimos que salir para afuera, dormir en otro sitio. Según se ha informado, el incendio también afectó parte de la cabina de prensa del Club Mauricio Báez, el cual se ubica detrás del local destruido por las llamas. Asimismo, el Centro Educativo Mauricio Báez, que se encuentra justo al lado, mantiene la docencia suspendida hasta que cese definitivamente la humareda. Manuel Cordero, Noticias 23.